Tras el hallazgo de los celulares de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, la Fiscalía de Jalisco analiza su contenido como parte de la investigación. El fiscal general del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, detalló que fue un aviso a la Guardia Nacional cómo se generó el descubrimiento. Una persona al paso les dice que en el lugar que ya se había inicialmente procesado estaban los teléfonos de las personas o que ve indicios. La Guardia va a ir, recorre, revisa y en efecto localiza los aparatos, avisa al Ministerio Público, se aseguran y estamos en ese proceso de estar en condiciones de extraer la información que sea posible. Y lo más importante también es estar en comunicación con los familiares, con los padres de los chicos para darles los avances. El fiscal general señaló que los aparatos fueron colocados en la misma finca donde fueron grabados los videos que circularon días atrás y en donde se observaba a los jóvenes maniatados. Adentro del predio, como les comento, en una especie de esquina, al interior de una caja, así nos lo reporta a la Guardia Nacional, así nos lo ponen a disposición y así lo procesamos. Eduardo Alisteo, Chávez, Jalisco TV Noticias. Chávez, Jalisco TV Noticias.